Una abogada identificada como Rocío Montserrat Fleitas Samaniego fue aprehendida, pues supuestamente había hurtado prendas de vestir del local comercial Nueva Americana, ubicado en el centro de Asunción. Las ropas que ya estaban en el bolso de la abogada superan los 2.200.000 guaraníes entre abrigos de lana, camisa de seda, pantalones de distintas marcas, blusas y ropa interior. La persona fue aprehendida en la casa comercial con la denominación Nueva Americana. Encontrándose en su poder, según la que trabajan ahí, había unas cuantas ropas que había sacado, pero que no pagó. Y fue aprehendida por personal policial. Tenemos siempre personal en la cercanía, en los cuadrantes. Seguía, le avisó ahí, se prosiguió a su aprehensión y se trajo hasta la comisaría. Y después vinieron la gente de Nueva Americana a hacer su denuncia también. Unas cuantas ropas de marca para ellos, ¿verdad? Aproximadamente alcanzó cerca de 2.300.000 guaraníes la ropa que ella no pagó, esta señora supuestamente. Abogada, incluso ella misma manifestó que había trabajado en el Poder Judicial un tiempo. Según un reporte policial y al decir de las encargadas del comercio, la abogada habría perpetrado otro hecho similar en una sucursal anteriormente. En esa ocasión, el perjudicio fue de guaraníes 5 millones. La mujer fue remitida a la Comisaría de Mujeres y queda a disposición del Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!